¡Hola! ¿Qué tal de nuevo? Aquí estamos, Puerti y yo, y de nuevo vamos a trabajar con una de esas estructuras que algunas veces nos da problemas. Así que, Puerti, ¿qué te parece si hoy trabajamos con how often? Y las respuestas que podamos utilizar a través o haciendo esa pregunta de how often, que quiere decir qué tan a menudo o cada cuánto. Así que, vamos a dejar que este asistente vaya a comer y empezaremos con la clase de hoy. ¿Cómo vamos a trabajar esta estructura? De una manera muy sencilla. Vamos a preguntar siempre con how often, que how often quiere decir qué tan a menudo, cada cuánto, qué tan a menudo o cada cuánto. Y aquí tenemos algunas posibles respuestas. Y vamos a jugar un poco con ellas. Veamos la primera. How often, ¿qué tan a menudo? How often do you, do you take classes? ¿Qué tan a menudo tomas clases? I take classes twice, dos veces, twice a week. I take classes twice a week. Tomo clases o veo clases dos veces a la semana. How often do you take classes? I take classes twice a week. Tomo clases dos veces por semana. How often, how often do you go to school? ¿Qué tan frecuentemente o qué tan a menudo? Vas al cole o al colegio. How often do you go to school? I go to school five times a week. Cinco veces. Five times a week. So, tenemos cinco veces, five times. Pero dos veces, twice. Y ya vamos a ver cómo se dice una vez. Sigamos. How often do we, how often do we go to the beach? ¿Qué tan a menudo? Vamos a la playa. We go to, go to, go to, we go to the beach once a month. Vamos a la playa una vez al mes. We go to the beach once a month. So, ¿cómo se cuenta? Once, una vez. Twice, dos veces. So, once, twice, three times. Como aquella famosa canción de once, twice, three times a lady. Algo así. Yo de cantar, nada. Sigamos entonces. Y, how often do they, how often do they do their shopping? ¿Qué tan a menudo o cada cuánto hacen ellos sus compras? Pues veamos. They do their shopping three times a month. Tres veces al mes. They do their shopping three times a month. And, how often, ¿qué tan frecuentemente? How often does he call? ¿Qué tan a menudo o qué tan frecuente llama él? How often does he call? He calls every week. He calls every week. Él llama todas las semanas. Perfecto. Y, ¿podemos usar how often en pasado? Claro que sí. Veamos cómo lo usamos. Bien, veamos en pasado cómo lo podemos usar. También he incluido algunas palabras que se combinan muy bien con how often, las cuales puedes utilizar en presente, en pasado, en futuro, tranquilamente. Pero, en este caso, las he incluido con estas frases en pasado. So, hagamos la pregunta. How often, ¿qué tan frecuentemente? How often did you go, how often did, pasado, how often did you go to the mountain? ¿Qué tan frecuentemente fuiste a la montaña? How often did you go to the mountain? Listen, I usually, I usually went on Sundays. Usualmente fui o iba. Usualmente iba los domingos. I usually went on Sundays. Usualmente iba los domingos. How often, how often did he, how often did he ride, how often did he ride his bike? ¿Qué tan frecuentemente montaba él su bici? So, he sometimes, algunas veces, he sometimes, el pasado de ride his road. So, he sometimes rode his bike. Very good. And, how often did we, how often did we buy wine? ¿Qué tan frecuentemente, o qué tan a menudo comprabamos vino? How often did we buy wine? We hardly ever, hardly ever, hardly ever, bought wine. Casi nunca comprábamos vino. We hardly ever bought wine. Casi nunca comprábamos vino. And, how often did they watch a show? ¿Qué tan frecuentemente veían ellos un show, una producción, un espectáculo? They never, they never, nunca, they never watched a show. Y esto lo podemos utilizar, el how often, how often will, en futuro. How often will you go to, how often will you go to the movies? Cuando termine el confinamiento, the lockdown. How often will you go to the movies? Oh, I will go, iré, I will go to the movies very often. I will always, siempre iré a las películas o al cine. I will always go to the movies. Así que lo podemos utilizar con todos los tiempos verbales. ¿Y how often es la única manera de hacer preguntas con often? No, podemos usar algunas otras estructuras. Por ejemplo, podemos decir, do you often go to the beach? Vas a menudo a la playa. Do you often go to the beach? No, I don't go to the beach very often. I go, or I rarely, raramente. Muy, muy de vez en cuando. I rarely go to the beach. También podemos decir, did they often, did they often visit their grandmother? Did they often visit their grandmother? ¿Solían ellos visitar a su abuela a menudo? Yes, almost every day they visited their grandmother. Almost every day they visited their grandmother. Sí, casi todos los días visitaban a su abuela. Alguna otra forma podría ser usarlo en negativo. Por ejemplo, I don't play guitar very often. No toco la guitarra a menudo. I don't play guitar very often. Or we don't go to the stadium very often. No vamos al estadio a menudo. We don't go to the stadium very often. También puedes usarlo. It's not often when I go fishing. No es muy a menudo cuando voy a pescar. It's not often when I go fishing. Pues bien, eso es, o esta es la forma sencilla de utilizar how often. Recuerda la pronunciación. No es often, es often. La T nos la comemos. Esta es la manera sencilla de utilizar how often. Y como puedes ver, podemos incluir una cantidad de palabras que nos ayudan a describir la frecuencia con la que hacemos las cosas. Otros ejemplos con often podrían ser There is often a lot of traffic in the morning. Usualmente hay mucho tráfico en la mañana. O Very often we have to go to the supermarket to get milk. Muy frecuentemente vamos al súper a comprar leche. O That happens to me extremely often. That happens to me extremely often. Eso me sucede muy frecuentemente. That happens to me extremely often. O We can say, podemos decir That doesn't happen to me very often. Eso no me sucede frecuentemente. Ya hemos visto en las frases anteriores como decir una, dos, tres veces. Y ahora hemos visto cómo decir usualmente, algunas veces, casi nunca o nunca. Y Las combinamos. Las podemos combinar tanto en presente, en pasado, en futuro. Siempre Utilizando Utilizándolas como respuestas o en alusión a la pregunta ¿Qué tan a menudo? How often? Así que Eso es todo. Gracias por haber visto este video. Hay muchos más videos que vienen en camino para ayudarte a mejorar tu inglés. Si te ha gustado, por favor, dale like y suscríbete a mi canal. Yo soy Francisco y este es Speak Fast. I'll see you often. Nos vemos a menudo. I'll see you very often. Goodbye.